Hola gente Dios los bendiga nos encontramos aquí en Michigan miren quién está ahí elegido vamos a ya cambiamos agarramos un vacío vamos a ir a agarrar un cargado y ahí está elegido se ha estado comportando muy bien gracias a Dios estamos como les comenté aquí en Michigan vamos a buscar un cargado ahora un clima muy agradable está como a 63 grados aquí muy bueno muy bueno vamos ahora rumbo a romulo romulus michigan para ir a buscar el cargado que nos lleva a la casita ahí está el elegido miren vamos a comentarle ahí acerca de cómo es el proceso para para aliciar un camión en una compañía para ayudarlos a ustedes por si acaso se están comprando camiones les puedo dar una ayudita a esto bueno mi gente pues lo primero que tienes que hacer es es abrir tu LLC para poder iniciar tu camión con una compañía luego tienes que decidirte si vas a sacar la placa tú mismo o esa compañía te da la placa verdad en mi opinión yo tuve la tengo la placa mi propia placa yo pago por todo lo de la placa mía para sacar la placa tienes que ir al DMV llevar el camión por lo menos en Kentucky para que lo inspeccionen ellos te dan hay un porción certificado un certificado de porción plate luego después de ahí pues hace todo lo que tenga que hacer para la placa tienes que pagar la 2290 ponerle un box de insurance a tu camión luego vas a la compañía a la cual te vas a aliciar ellos te van a requerir el número el f en nombre creo que es como el seguro social de la compañía luego ellos te van a decir las cláusulas no las cláusulas de del list que puedes hacer que no puedes hacer ellos te van a dar el libro electrónico hay cuadra en el porciento muy importante esto lo aprendí yo ahora no con la segunda compañía que estoy liciado yo nunca estaba muy seguro de la primera compañía acerca del seguro pídale en prueba de verdad que esta persona donde yo estoy liciado ahora él me enseñó eso porque él es lo más claro lo más claro que hay pero de verdad lo más claro que hay me enseñó el seguro me enseñó de todo y me envía de me envía todo como tiene que ser verdad yo yo no era así con la otra compañía hay cuadras con la compañía tiene una compañía pequeña verdad cómo van a dividir el pago de el pago de los del seguro y nada y empezar a trabajar es así de sencillo es el list saca tu placa haces el list agreement que tiene que llevarlo al día enví firma en ambas partes y ya está y a trabajar así de sencillo es el el proceso para hacer list de tu camión bendiciones se me cuidan y nos vemos otro próximo vídeo